En CDRAS hemos viajado a Madrid para conocer el nuevo Hyundai IONIQ 6, el segundo miembro de la familia IONIQ que ofrece una autonomía eléctrica de más de 600 kilómetros. ¿Sabíais que dos de cada tres piezas del Citroën C4X se fabrican en España? Os lo contamos. Y nuestros probadores se han puesto a los mandos del nuevo Mustang Mach-E, un deportivo, divertido, dinámico y ecológico.